Hablamos con la ejecutiva comercial que es Doña Dunia de este bonito hotel en este enclave que es único, que es el enclave de Benavís, se encuentra el gran hotel Benavís. Y hoy estamos con un motivo especial, sobre todo por saludarla, por hablar con ella, por disfrutar estas instalaciones, donde estamos súper a gusto siempre que venimos. Y hemos también asistido a muchos eventos que ellos organizan, aparte de sus bodas y muchas cosas más, que ella es experta en organizar cosas y no para, no para de organizar y darle vuelta a esa cabeza que es que no para. Es súper creativa y bueno, es una persona entrañable para nosotros que queremos muchísimo. Así que hoy con este enclave y hablando un poquito de todo, incluso de arte, vamos a ver también todo lo que tiene que ofrecernos para este nuevo año 2016, que no habíamos tenido ocasión de hablar hasta hoy. Así que aprovechamos también para decir que el hotel de cinco estrellas, que nos da un poco de miedo subir, decir no es solamente para clientes, no, no, no. El gran hotel Benavís es para disfrutarlo todo, el que quiera disfrutar de instalaciones como del spa de tratamiento, bueno, mejor ella que no los diga, nos informe para este 2016. Buenas tardes, Dunia. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros otra vez. Bueno, pues nada, hoy en concreto estamos disfrutando de un evento que es maravilloso, que han preparado los de la Asociación de Benavís de Bellas Artes y tenemos más de 33 artistas aquí reunidos con varios pintos, escultores, pintores, de todo un poco. Y bueno, está haciendo un día precioso, así que pues lo estamos disfrutando bastante. Este evento, como todos los que salen aquí, repiten y repiten y repiten y algo será que siempre cuando se hace un evento, normalmente los organizadores quieren repetir. Y ya, bueno, este tercer año, las bodas, es el tercero, el cuarto, bueno, todo se repite porque realmente es precioso. Y además el salón es maravilloso, tenemos dos plantas, muchísimo espacio, mucha luz, entonces es ideal para exponer, está muy bien. Bueno, imaginamos el hotel, vamos a dar un repasito de las habitaciones con las que contáis, también por el restaurante. Tenemos que decir que hemos disfrutado hoy de un almuerzo exquisito, que hemos comido un pescadito fresquito, carnecita, bueno, todo delicioso y fresco y bien atendidos, que ha sido todo un lijo y mira que está bollero con este evento. Pero bueno, tenéis un, bueno, mucho profesional aquí, ¿eh? Sí, la verdad que son magníficos profesionales y tenemos un restaurante con comida típica mediterránea de la Tierra, que es muy saludable y aparte, pues el que quiera venir aquí, ya no solamente los que estén alojados, los que vengan de fuera, van a disfrutar de la gastronomía, del spa, del paraje tan precioso que hay aquí en Benajavís, que hay rutas de senderismo, la montaña, está precioso todo y bueno, si quieren alojarse con nosotros y conocer un poquito más el hotel, también. Bueno, el hotel es una preciosidad. Yo quiero, Dunia, si te parece, un breve resumen para que nos hagamos idea cómo el hotel, cuántas habitaciones tiene, cómo está decorado, porque yo recuerdo que, bueno, yo lo conozco hace años, he visitado los pasillos, las habitaciones y yo siempre estaba enamorada de esto, que es precioso, incluso he visto obras de arte auténticas, buenísimas, que realmente no encuentras en otro sitio, ¿no? Y aquí hay realmente una decoración y un lujo increíble, ¿no? Entonces me gustaría que, por tu propia voz, ¿no?, que nos informe, para las personas que se incorporan nuevas, que no lo conozcan, hoy día con internet que llegamos a todos los sitios, pues llevar un poquito el gran hotel. Están decoradas estilo cortijo andaluza, sí, todo, con pinturas muy suaves, la decoración es muy suave, muy relajante, para que sea todo para venir, relajarse y desconectar. Son muy amplias, normalmente las habitaciones, los hoteles no son tan amplias como esas, la verdad que no han escatimado en gastos, lo han hecho bastante espacioso. El dueño del hotel es que es un enamorado del arte y, la verdad, en cada rincón podemos encontrar obras de arte, esculturas, pinturas, muy bonito todo. Y, bueno, pues tenemos el restaurante abierto todos los días para los que quieran venir. El spa lo tenemos ahora mismo abierto, menos los martes, que está cerrado, pero luego en verano también abre los martes. Bueno, yo me apuntaré cualquier miércoles para venir a hacer un tratamiento, porque tenéis tratamientos increíbles, ¿no, Dunia? Pues refírenos a alguno de... Hay de todo un poco, hay tratamientos de belleza, con chocolaterapia, con fangoterapia, hay también tratamientos relajantes, pues ya en plan, por si alguien tiene, en plan fisioterapia también, y tenemos cromoterapia en el spa, un circuito que tiene una piscina principal con chorro contracorriente, tres jacuzzis con diferentes temperaturas y sauna y baño de vapor. Bueno, la verdad es que es increíble, porque yo decía antes, ¿verdad?, que uno puede disfrutar también un fin de semana, que tú dices, bueno, voy a sorprender a mi pareja, ¿no?, porque solamente San Valentín, que sé que está ahí full, que está ahí totalmente ya lleno, pero sí, por ejemplo, si un fin de semana yo quiero sorprender a mi pareja, que me dice, bueno, vamos, te voy a regalar esto, porque es tu cumpleaños, un aniversario y tal, tenéis paquete, por ejemplo, de fin de semana, o entre semana, no te quiere decir en fin de semana, para venir dos días a disfrutar del hotel y de los tratamientos. Sí, tenemos en la página web, que es www.granhotelbenajavis.com, tenemos unas ofertas que son anuales durante todo el año y una de ellas es la especial de pareja, que es en plan pensado para romántico, para sorprender a tu pareja, una cenita romántica, si quieren hacerse algún tratamiento tienen descuentos también, el circuito del spa va incluido, está muy bien, con chocolate, champán, para la bienvenida, sí, sí, está muy bien. Y bueno, y después vamos sacando ofertas puntuales, por ejemplo, para el mes de los enamorados teníamos la de San Valentín y tenemos la suerte de que hemos llenado y está ya al completo el hotel. Esta vez lo celebramos el 13, que como pilla sábado y es cuando la gente ya puede venir más por el trabajo y entonces vamos a hacer una fiesta, el año que viene lo haremos igual, con escena de gala, tendremos DJ, fuente de chocolate, bueno, un poquito de todo. Bueno, ya para el año que viene me apuntas, que no me pase como este año que me he quedado ya sin plaza, pero fijaros qué enclave tan bonito, aquí respirando oxígeno, que eso viene muy bien, que estamos siempre, fíjate tú, por ahí en Madrid, en esas ciudades, que se ve la contaminación, y aquí, pues nada, aquí realmente a liberarnos de todo esto y a depurar. La verdad que tiene el Javís, que es un paraje maravilloso, que tienes de todo, tienes restauración, la mejor gastronomía de la costa, porque es el rincón gastronómico, y aparte, pues para darse un paseíto, ver todo lo que hay, alojarse cómodamente en habitaciones amplias. Después estamos a 10 minutos de Puerto Banús, donde está todo, los comercios, lo que uno quiera, para irse de compras, para disfrutar un poquito del lujo que hay por ahí. Pues sí que es verdad, que es una maravilla, y te damos la enhorabuena a todo el equipo que formáis dentro de este enclave del Gran Hotel Benavís, enhorabuena a todo este maravilloso equipo, que nos hacéis siempre que venimos, aunque sea tomar un café, disfrutar de todo. Nos hacéis encantado, es la verdad, porque nos encanta el trabajo, y nos encanta que la gente lo disfrute. Gracias, Duna. Nada. Siempre, Dunia, es un encanto, ya habéis visto. Siempre tan encantadora. Gracias. Hablamos con Anne Anri, es una gran artista, la conocemos hace muchos años, ella repite nuevamente en el Gran Hotel Benavís con su sobra, y este año nos ofrece cosas nuevas, ¿no? Sí, has creado cosas nuevas. Sí, has creado cosas nuevas, bueno, pequeñitas, para vender, más fácil de vender, y como la gente tiene tal abundancia en su casa, no quieren comprar, bueno, muchas cosas. Y entonces ha hecho algo útil para la cocina, manoplar. Bueno, ¿qué consiste? ¿Son diferentes tipos de tela pintada? Sí, no, no, eso sí. Las cosas nuevas están ahí pintadas, sí, esto es nuevo, y pintado, bueno, con hilos, con hilos. Y estas son las obras nuevas, y aquí, a este lado, este es como el redone pequeño, sí. Ajá. ¿Cuál es tu página web? Bueno, mi página web está en obra de momento, pero esto es de los tres w dobles, rich, como es mi nombre, punto ch, de suizo. Pues enhorabuena por tu nuevo trabajo, porque son preciosos, he hecho todo a mano, es un artista, te queremos mucho. Bueno, que sigas creando cosas tan bonitas como esta. Gracias, gracias.